No son ni uno, ni dos, ni tres. Son en total 4.319 viviendas del barrio Llano Verde, ubicado aquí en el oriente de Cali, que se encuentran con un trapito rojo como señal de que están pasando por un mal momento en cuanto al tema de alimentación, una medida obligatoria para cumplir con esta cuarentena en el Valle del Cauca. Bastante complejo es el momento que tienen que padecer varias familias del barrio Llano Verde en el oriente de Cali por la falta de alimentos y por lo cual han decidido poner trapitos rojos esperando la ayuda de un ente local. Ante esto, Beatriz Elena Rayo, líder social, expresó que en algunas viviendas no han llegado con la entrega de los mercados. Manifestando a gritos, es de verdad a gritos, porque realmente a nosotros en todo el barrio, todo el barrio en sí, no ha sido beneficiado. Sabemos y tenemos claro que a la alcaldía, la gobernación, que algunas entidades nos han tenido en cuenta, sí, pero la verdad no ha sido tenida todo en cuenta las personas que viven en Llano Verde. Igualmente, Pedro José Chaparro, habitante del sector, manifiesta que ha sido una situación muy crítica, la cual debe pasar junto a su familia. Porque la verdad no hemos tenido una ayuda como debe de ser del Estado. La alcaldía por acá no se ha pronunciado, ni la gobernadora tampoco nos ha visitado para que se dé cuenta personalmente de la situación que tenemos. Tal es el caso de Anael Viaviveros, una mujer que se dedicaba al reciclaje y que por motivo de la cuarentena, no ha podido cumplir con la labor, por lo que la falta de recursos afecta su bienestar. Y acá pues que trabajamos en el reciclaje y no nos dejan salir, nos dieron un permiso, pero luego dice que si salimos pues responsabilidad de nosotros. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la alcaldía? ¿Ha recibido usted alguna ayuda? Hasta ahora la alcaldía no ha recibido nada. Por otra parte, John González reiteró el llamado al gobierno local. Si lo han dado, no crea mentira. Acá no tenemos ninguna ayuda, el gobierno está a la vez. Nunca ayuda, el gente encerrado, no trabaja. Bueno, el que no trabaja no tiene que comer igual. Ante esto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, mencionó que se han entregado varios mercados en la ciudad. Poco a poco, poco a poco, hemos repartido muchos, muchos alimentos. Pero si todos tratan de desdoblar de forma inapropiada las solicitudes de la gente, la ciudad puede llegar a una anarquía. Sin embargo, Super Noticias del Valle consultó con la secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, quien indicó que se adelantarán las entregas en el sector. Y la Secretaría de Bienestar Social, a través de la Subsecretaría de Víctimas, le entregó a 400 ayudas humanitarias. Yo creo que si hay una población que ha recibido, es esta. Pero entiendo la preocupación, que una cosa es haberlo recibido hace 15 días y otra en el día de hoy. Pero sí han recibido y van a seguir recibiendo. Lo más preocupante del caso es que en cada vivienda habitan alrededor de 10 personas en promedio por familia. Y a puerta cerrada continúan las personas esperando que el gobierno local y nacional llegue hasta este lugar con alimentos para abastecer esta necesidad en esta cuarentena. Desde el barrio Llano Verde, desde el oriente de Cali, informó Alejandro Muñoz para Super Noticias del Valle. ¡Gracias!